Esta categoría nos muestra recursos para reforzar las habilidades que necesitamos para jugar Talking Clues, que está en la misión 3 de la aplicación. En este juego, nuestra misión es seleccionar la opción que mejor complete la conversación entre nuestro avatar y el personaje de la aplicación. Además, el diálogo nos revela pistas de la historia del juego, así que debemos estar súper atentos. Este es uno de los juegos que me parecen más prácticos y además aplicables en la vida diaria porque se trata de una conversación que podemos tener con cualquier persona de otro país que esté aquí en Colombia o cuando viajemos a otros países, así que me parece una misión muy importante en nuestro descubrimiento de la aplicación. Recuerden que podemos además pasar por los tres niveles y así mejorar cada vez más lo que aprendemos con cada misión. Bueno, y ahora, para esta misión, tenemos estos recursos disponibles.